¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele confis? ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavi Y el día de hoy señores, estamos en un nuevo video Que pues bueno, ya les había yo comentado en algunos de los directos Pero pues bueno, obviamente como no está la mayoría de la gente Ya les había planeado, bueno yo ya había planeado hacer un video sobre esta nueva sección que va a haber en el canal ¡Virgen Santísima! ¡Es que estoy emocionado! Bueno, la verdad es que realmente yo no soy el que debería estar, bueno no La verdad es que sí estoy emocionado por esta nueva sección que va a haber en el canal Y es que la verdad chicos, esta nueva sección se va a tratar de ya sea bien jugando con... Más bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esta nueva sección chicos se va a llamar Un Día Jugando con Suscriptores Así es señores, pues bueno, la verdad es que pues bueno, la gente que me tiene agregada En la plataforma de Playstation y también en otros videojuegos como Free Fire Como Rules of Survival, como lo que es Fortnite, como lo que es Call of Duty, Rainbow Six, etc, etc Entonces pues bueno, a veces me meto para ver quienes están jugando Y bueno, veo a casi la mayoría que están jugando Fortnite o Rainbow Six en cuestión de Playstation 4 O ya sea bien en lo que es la plataforma de PC que pues bueno, viene siendo los mismos juegos Pero en este caso sería Free Fire o Rivals of Survival Que pues bueno, de Rules of Survival, güey, la verdad es que no lo veo muy... Lo veo un poco complicado poder grabar gameplay con algunos suscriptores Porque no todos juegan ese videojuego Pero si juegan Fortnite, si juegan Rainbow Six, si juegan Call of Duty, si juegan GTA, etc, etc Entonces pues bueno, esta nueva sección chicos va a ser dedicada prácticamente para todos ustedes Para toda la familia Confitona que existe en este hermoso canal Pues bueno, se han de estarle preguntando Ya Chavis, no mames güey, ya Chavis, ya dios de qué se trata Me alteré, me alteré chicos, discúlpenme Pero bueno, la cuestión es de que esta nueva sección señores va a tratar de que cada vez que yo juegue con algún videojuego Bueno, juegue por ejemplo Fortnite, que juegue Rainbow Six O que juegue algún videojuego donde todos estén ahí conectados Pues bueno, voy a mandar invitaciones masivas para poder crear un grupo y poder jugar ese videojuego De acuerdo, esto no va a haber un anuncio Obviamente no voy a subir un video diciéndoles Chicos, mañana voy a jugar con ustedes No, simplemente yo me meto al juego, veo quienes están conectados Y a los que estén jugando lo que yo esté jugando en ese momento Les voy a mandar una invitación y los que se quieran unir Obviamente los que no se quieran unir, pues bueno, no es obligatorio Simplemente pues no van a aparecer en el gameplay y ese pedo De acuerdo, entonces pues bueno chicos Esta es la nueva sección que tenía planeado para todos ustedes Claro, prácticamente sustituyendo Aquella sección que teníamos, ya sabían, del día del confi Entonces, pues bueno, dije Bueno, si vamos a sustituir lo que es el día del confi Que sea ya bien Una nueva sección donde ellos participen Donde ellos puedan estar conmigo Jugando o pasándola chido Entonces dije, ok, por qué no Ese día que yo agarrí y me metí para ver quiénes estaban jugando Vi un chingo de compi, de compares De confis que estaban ahí jugando Rainbow Six, Fortnite, Call of Duty GTA, wey, etcétera, etcétera Dije, no mames, qué buena idea Y por qué no les mando una invitación al azar Y la gente que se una, pues bueno La gente que se una va a salir conmigo en ese gameplay Lo cual se me hizo una muy buena idea Y dije, claro que sí, lo voy a implementar Vamos a implementarlo, papo Vamos a implementarlo Así es de que, pues bueno chicos Esa es la nueva sección que la verdad tenía con ansias O la verdad tenía ansias de podérselas mencionar Pero pues bueno, obviamente como todas las secciones Que siempre implemento aquí en el canal Pues hay secciones que dependen de ustedes Entonces si veo que esa sección de un día jugando con suscriptores Pues bueno, la verdad es de que no Si veo que realmente no jala Pues obviamente voy a tener que sacar esa sección Porque realmente no va a funcionar Igual y esos gameplays que voy a estar haciendo Con todos ustedes Pues bueno, lo podríamos hacer una vez a la semana ¿De acuerdo? Podríamos hacer un gameplay de esos a la semana Obviamente puede ser un día al azar No va a ser un día en específico Entonces puede ser entre semana Puede ser en fin de semana Etcétera, etcétera Muy bien Así es de que, pues bueno Confies, ese es el anuncio que les quería dar Ya sea bien desde hace varios días Y pues bueno, es esto de poder Ya sea bien jugar con ustedes Algún videojuego, obviamente De la gente que esté conectada Que bueno, voy a grabar con todos ellos ¿Vale? Y pues bueno, vamos a ver Que tal resulta Si realmente resulta Y si realmente les gusta Pues bueno, ya saben Que siempre es bueno dejar el like Porque de esa manera Me doy cuenta Si realmente les gusta Lo que es el videojuego Simplemente pues no les gusta O ya sabéis Me lo pueden dejar aquí abajo En un comentario Alguna nueva sección Que ustedes quieren que implementemos Ya sabéis en el canal Que tenga que ver actividades Con todos ustedes Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Nada más quería anunciarles Lo que es esta nueva sección Que la verdad se me hace Una buena sección Que va a estar Súper genial Con todos ustedes Y pues bueno Si les agrada Lo vamos a seguir haciendo Infinitamente señores Infinitamente lo vamos a seguir haciendo Y vamos a seguir implementando Obviamente Más nuevas secciones Para que tengan Todas estas actividades Dentro de lo que es Este canal Dentro de lo que es Esta hermosa familia Señores Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Que play Cuídense mucho Les mando Besos en su pincha Nalga derecha Yo soy el Chavi Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los encuentras aquí abajo En la descripción del video Porque básicamente Twitch es donde estoy Haciendo mis directos De lunes a viernes Bueno más bien De lunes a jueves Bueno no de lunes a viernes Y los días sábados Pues bueno Si me llega Si llego a tener tiempo Y si puedo Pues bueno Estaré haciendo directo Ya sea bien En la plataforma de YouTube Así de que Pues bueno chicos Los que quieran Ya saben jugar conmigo Les estaré mandando Invitación masiva Y los primeros 4 O los primeros 5 Para poder obviamente Unir lo que es un grupo Para poder jugar Pues bueno Van a ser los que van a salir conmigo Muy bien Así de que Pues bueno Como les comento No es así como que tenga que ser a huevo Pero Los que quieran Lo pueden hacer sin ningún problema Muy bien Así de que Nos vemos chicuelos Nalguitas de bebé Que les encanta Esta familia Confitona Innovadora Nos vemos chicos Hasta la próxima Chao chao A huevo wey No mames Es una buena sección Cabrón No mames Si o no manolo Una buena sección Con los suscriptores wey Que los suscriptores sean mamones Ya es otro pedo Estás de acuerdo wey Si a huevo Yo también estoy de acuerdo No mames wey Si no mames Que pedo maría Rrrr Jejeje ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.